¡Bravo! ¡Bravo! ¡En vivo, lunes y Shell Cisneros! ¡Hola! ¡Buenas noches, los cundinos! ¡Paula Sánchez! ¡Bravo! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Aníbal Santiago! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buenas noches! Hoy tenemos un programa, resulta que Enrique Peña Nieto nos va a salvar, señores. Con seis puntos, fíjense, con seis puntos, va a salvar a México de la guerra, del horror, de los narcos... De la pobreza. De la pobreza, pero principalmente del horror y de los narcos. Oye, pues qué bueno. Qué rápido te plegaste al poder, Horacio. Por otro lado, el secretario de Educación Pública y la guapísima Elvester Gordillo se van a reunir en enero para discutir juntos toda esta reforma constitucional en lo relativo a la educación. Obama, Obama, después de la terrible matanza en Connecticut, ha sido muy criticado porque su postura la consideran tibia respecto a la posesión de armas en los hogares estadounidenses. Entonces, habrá que ver, el señor ya fue reelegido, ahora le toca hacer algo que verdaderamente cambie la vida en ese país. Y esa violencia que suscita de esa manera y de esas formas tiene mucho que ver con lo permisivos que son en lo que respecta a tener armas. Por otro lado, por otro lado, el ex gobernador Moreira, ahora sí se le va a Calderón. Le dijo hasta borracho. No. Fíjense nada más. En notas de espectáculos, Justin Bieber no es bienvenida en Filipinas. No la quieren, la consideran non grata. ¿Quién ganó la voz? ¿Quién ganó la Anacademia? Qué asco, señores. El Hobbit. Qué asco, señores. Bueno, que abismo de pasión, la mejor novela del 2012. Qué asco, señores. Y que pase la Doña Nini. Muy buena noche. Qué asco, señores. Perdóname. Qué broma. Perdóname y aclárame ese comentario. Es broma. Qué banchado, qué banchado. Porque te voy a decir una cosa muy musical el fin de semana ahí. Una rosa pintada de azul es un motivo. Y arriba la hace cara. Me hace jetita. Me hace jetita. Carita de Rayman. Qué bonito esto. ¿Para qué es? Perdón. Es para mí. Te lo estoy enseñando. Y es para adornar el cuadro musical de una rosa pintada de azul. No me veas así. Es un motivo. Oiga, Doña Nini, es nuestra última semana en vivo. Es verdad. Porque nos vamos de vacaciones. Sí. Bien ganada. Bien ganada. No sé si merecidas, como diría mi querido teacher López Dóriga. Pero necesaria, sí. Por favor, después de esta semana, no empiecen a mandar mensajes de, es que no están en vivo. Sí. A ver, saluden. ¿En dónde están? ¿Por qué está repetido? No vamos a estar en vivo. Nos vamos de vacaciones, señores. Nos vamos de vacaciones. Las merecemos. Nos dieron permiso en el canal. Dos semanas de vacaciones. Comprendan que también merecemos descansar, pero van a haber programas especiales de nocturnino. No se preocupen, pero van a ser grabados, ¿eh? No vamos a estar en vivo. Exactamente. Aunque se me encabronen, no vamos a estar en vivo. Porque parecería, miren, en vivo o grabado, siempre es con nuestro mejor esfuerzo, con la misma energía. No cambia en nada, en nada. Y menos si es un pro matemático. Exactamente. Si hablamos, por ejemplo, de Jenny Rivera, no Jenny Rivera, no porque se lo vio recientemente, pero digamos de María Félix, pues ya no hay nada más que decir. Ya se dijo todo. ¿Cómo que no? Hay mucho que decir de mí todavía y estoy aquí, de cuerpo presente. ¿Qué no me estás viendo? Tócame. Sigue besando gente. Tócame, miren, tócame. Estoy todavía aquí, por favor. Tiene toda la razón. Retiro lo dicho. La dueña es noticia todos los días. Bueno, nos vamos a ir de vacaciones, pero esta semana estamos en vivo. Y bueno, pongan mucha atención porque el presidente Enrique Peña Nieto delineó su plan de acción para combatir la inseguridad y trazó los primeros seis ejes. Se los voy más o menos a platicar. Planeación para ver resultados. Hay que fijar metas claras. Se articularán programas, esfuerzos, presupuestos. No habrá improvisaciones. Eso fue una directita hacia Calderón, una pedradita. Prevención junto con la participación ciudadana es esencial. Protección y respeto a los derechos humanos. También va para Calderón, ¿no? Exacto. Coordinación. Peña Nieto dijo que va a reducir la violencia y para esto se requiere responsabilidad compartida. Por ello, el territorio nacional se va a dividir en cinco regiones operativas, ¿ok? Transformación institucional. El presidente señaló que en este punto se debe realizar un cambio policial y en la Procuración de Justicia también instruyó a gobernación para la creación de una gendarmería nacional con 10 mil elementos. Esos son a grandes, grandes rasgos los puntos principales. Otro importante, la evaluación y la retroalimentación. La policía de Estado por la seguridad y justicia de los mexicanos será evaluada en cada una de las acciones contempladas de manera permanente que sirvan a la ciudadanía para calificar el desempeño a las autoridades, dijo Peña Nieto. El problema es que el plan estaba muy lindo, pero si no hay realmente una limpa, o sea, si no se logran limpiar los cuerpos policíacos, de nada sirve separarlos en regiones o hacer evaluaciones que después no son necesariamente llevadas a cabo con la... Vamos, bien hechas, ¿no? Y entonces, pues... Incluso la gendarmería va a ser alimentada por soldados y sabemos que los soldados en México están infiltrados, entre otras cosas, por el narcotráfico. Entonces hay que ver si efectivamente logra hacer esta gendarmería una institución verdaderamente limpia. Además lo está planteando muy a corto plazo y realmente pues no, la gente no está capacitada como para que ya empiecen mañana y entonces ya todos sean limpios y nadie se relaciona con el narco y nadie cobre y tengan las armas suficientes. Mira, tan sencillo, si la Constitución fuera ejecutada cabalmente, no sería necesario ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve ejes. Si los códigos y las leyes reglamentarias fueran ejecutadas cabalmente, no sería necesario esto porque no matarás, está incluido en el código penal, no robarás también. Lo que ocurre es que a final de cuentas el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero para poder ejecutar esto cabalmente no necesitas únicamente una policía de primera, sino un poder judicial de primera. No, y necesitas devolverle a la gente la dignidad también. Bueno, tú necesitarías no tener el tejido social podrido como está podrido. Exacto, recursos que no nos sobran, la verdad, dinero no nos sobra y se necesita mucho dinero. No, 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 sí nos sobran, nada más que estén en pocas manos. Sí, que lo distribuyan, pero necesitaríamos presidentes municipales honrados, gobernadores honrados, ¿no?, diputados honrados, senadores honrados, ciudadanos honrados, ciudadanos honrados, porque también, 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 porque mira que cómo le echamos todos también. No, 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 o sea, sí, y además otra cosa, también tiene que ver con la preparación, ¿eh?, la escolaridad de estas personas que van a trabajar en esto es deficiente, pobre, baja, por supuesto que no tienen un código ético, que es lo que tendrían que tener, porque más allá de la moral está la ética, ¿no?, y entonces sería otra cosa, pero esto, esto está precioso, si quieren, te los vuelvo a leer, está para llorar de bonito, no, muy bonito, y bueno, por supuesto, tu apoyo del PAN en ese momento, tu apoyo del PRD, todos están felices, sí. Eso sí es inédito, yo la verdad es que no recuerdo, digamos, una iniciativa presidencial con tanto consenso, por lo menos desde que yo nací o tengo conciencia, nunca había ocurrido una cosa similar. Oye, pero Aníbal, ¿tú crees que estos puntos, estos seis ejes, a mí me parecen perfectos, a ti no? Sí, me parece que son alimentales y difícilmente un partido político se... Porque es la pondría, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién va o qué más se vería mal? ¿Quién va o qué más se vería muy mal? Ninguno, pero antes lo hacían, antes no permitían que este tipo de iniciativas, que son más o menos sensatas, pasaran, ¿no? Mira, yo te digo una cosa, cualquier partido, hasta el peor, hasta el del Vester Gordillo, eh, con un poquito de... con dos dedos de frente, apoya esto, porque si no parecería que estuviera en contra de que en México cambien las cosas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, a ver, este... ¿qué ocurrió con este señor, este...? Platícame primero. Tenemos una nota verdaderamente espeluznante estadística. Resulta que México, en este momento, es la segunda economía emergente del mundo en generación de flujos financieros ilícitos. A ver, o sea... Es decir... ¡Nombre! Es decir, en flujos financieros ilícitos, y hablamos de movimiento de drogas y piratería, Ay, Aníbal, yo pensé que nos ibas a dar una buena noticia. No, pero también hay una nota que trae Aníbal al ratito, vamos a platicar de Humberto Moreira, que es increíble lo que el señor declaró el día de hoy, y el libro que va a escribir. Pero entonces, ¿cómo segundo lugar en qué? En flujos financieros ilícitos del mundo. Solo nos gana China, China está en primer lugar. México genera al año 47 mil 600 millones de dólares en economía de productos ilícitos. Y yo me pregunto, incluso, ¿la economía mexicana se podría sostener sin todo esto? Es decir, porque aquí hay dinero ilícito, pero circulando, que genera empleos, que genera más ganancias, que estén los bancos, en fin. Yo no sé si la economía mexicana podría soportarse sin todo esto. Y la diferencia con China es que ellos actualmente son una superpotencia, la gente está saliendo de la pobreza, y nosotros nos hundimos más en la pobreza, nuestra economía ahí va, pero tampoco es que seamos Alemania, como nos lo han planteado. Entonces, pues, ellos han sabido manejarlo bien y nosotros cada vez nos hundimos más. Bueno, no, 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 pero también China eventualmente va a resultarse un problema para el planeta, ¿eh? Por los productos que genera, por... Por la cantidad pobreza. Por ejemplo, la medicina china que te alivia, pero no te cura, por ejemplo. Y los problemas que está generando y que va a generar eventualmente en la salud de los seres humanos, ¿eh? O incluso se habla que tiene un sistema laboral prácticamente esclavo. Es decir, que los sueldos de los chinos que producen industrialmente productos son dos o tres dólares al mes. Ese es el problema, el más grave de China, los derechos humanos. Pero realmente ellos han ido creciendo, cosa que nosotros, cuando aún... O sea, nosotros tenemos piratería, tenemos narcotráfico, tenemos lavado de dinero, explotamos a nuestros obreros y no crecemos. Además de todo, más jodidos todavía. Pues es un asco allá y acá, ¿eh? O sea, no es como para enorgullecernos de nada de esto. Ni el modelo chino tampoco es... Es que el modelo chino que para muchas economías les parece de lo más importante y digno de seguir, a mí me parece que por supuesto que no. No, yo no digo de seguir, que han crecido y que además son dueños el número uno de ahorita la deuda de Estados Unidos. Ellos son los dueños de la deuda de Estados Unidos. No, qué preciosidad. O sea, les están diciendo, a ver, capitalista, mira... Yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero bueno, es ese tema de otro programa porque si no nos vamos a seguir hablando ya al rato. La muralla tan preciosísima, no. A ver, yo quiero, por favor, a ver, Eichel, por favor, justamente acerca de esto de la reunión entre el Bester Gordillo y el señor Chaifet, secretario de Educación Pública, a ver, cuéntame. Va a ser en enero, la tercera semana de enero se van a reunir y no solo para ver lo de la reforma educativa, sino para ver los demás problemas del magisterio y cómo pueden mejorar la educación para que todos nuestros niños estén muy bien. Y sobre esto, Dolores Padierna, senadora perredista, bueno, dice que casi ya estaba amarrado, que solo es una cuestión mediática hasta la reforma educativa, que el Bester ya sabe que es algo que realmente se negoció en lo oscurito, que no se van a oponer y que realmente no hay una reestructuración a la educación internamente, que solo es por encimita. O sea, mientras tanto, Emilio Chaifet se juntó con todos los secretarios de Educación de los estados y ahí sí todos aplaudieron, bueno, como al antiguo prismo, ¿eh? A ver, no entiendo, no entiendo, que alguien me explique. Paula, explícame, por favor. ¿Qué? Esto, no entiendo. ¿De Dolores Padierna? Bueno, lo que ella... No, 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 de Dolores Padierna, a ver, exactamente lo que esta mujer quiso decir respecto a Chaifet y el Bester, es decir, ¿nos están dando a tole con el dedo? O sea, ¿esa reforma educativa desde la raíz, a final de cuentas, es un estratagema como para qué o qué? ¿Qué es? Bueno, lo que aparentemente ella está dejando entrever y que, bueno, no suena tan descabellado, es que el Bester Gordillo difícilmente hubiera soltado el poder que tiene sin chistar, sin oponer resistencia, si no tuviera a cambio un trato previamente consensuado, mucho antes de que esta reforma se presentara, ¿no? Y no suena descabellado porque no ha habido manifestaciones de la gente, que además tienen un poder tremendo, por eso están donde están, ¿no? El sindicato tiene un gran poder y no se han manifestado en contra hasta el momento. No, lo que dice, digamos, el sindicato a través de los personajes del PANAL es, durante muchos años el Estado no se hizo cargo de la educación, entonces tuvo el CENTE que ocupar ese papel, digamos, de directriz educativa a nivel nacional, y bueno, y ahora que el Estado está diciendo que quiere convertirse en el eje de la educación a nivel nacional, pues nosotros nos retiramos, nos parece muy bien su reforma educativa. Oye, pues qué mala chamba hicieron, ¿no? A ver, a ver, a ver, entonces lo que están diciendo es que, porque a mí me extraña que el Bester no haya paralizado ya las calles con manifestaciones por estas reformas que le dan absolutamente en la madre. Y luego este anuncio de la reunión en enero, entonces que alguien me explique. Vamos, un corte, volvemos, bravo. ¡Bravo! Miren, esta belleza se llama Elisita, es una preciosa gatita que ha estado en la pensión más de un mes. Ya necesita que alguien la adopte, tiene apenas siete mesesitos de edad y se entrega esterilizada y con todas sus vacunas. Vean a Elisita, es una belleza. Y está con nosotros, que ya terminó la NACADEMIA, el maestro Beto. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Beto! ¡Nombre, qué presentación! ¿Ganó su favorito? Todos eran favoritos, pero sí cantan muy bien. ¡Ah, ya, 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 ya! Oye, sí, envidiosos, cantaban muy bien. ¿Todos eran favoritos? O sea, el primero que sacaron en el primer programa, ¿eras favorito? No, ese no. Ah. Porque salieron dos en el primer programa, esos no. Esos no. Pero los de ayer sí eran muy buenos todos, la verdad. Muy talentosos, ojalá que ahora los apoyen, porque si no, ¿de qué sirven? Pues es que algunas sí las apoyan, pero contra el escritorio. Algo es algo. Bueno, mira, a algunos les cuesta trabajo y a otros se cuestan trabajo, ¿no? Y pues dependiendo lo que cada quien... Yo no, a la que sí no creo que le vayan a pedir las nalgas, es a la que ganó la bosta muy pinche. A esas sí no se las van a pedir nadie, nadie, nadie. Aunque nunca falta un depravado, pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Por favor, presente su reportaje, cuéntenos de qué nos va la maestra Beto. Bueno, pues para muchas personas los animales son importantes en nuestras vidas, pero se han puesto ustedes a pensar cuáles son los animales protagónicos de la Navidad. Bueno, pues hoy traemos un reportaje que habla precisamente de esto. Los animales que han sido partícipes de la Navidad desde la primera Navidad. Vamos a ver el reportaje. No podemos negar que nuestra cercanía con Estados Unidos y la comercialización de estas fechas han creado en nuestra mente un concepto navideño que incluye a su blanca Navidad. ¿A quién no se le antoja un buen paseo en trineo? Pero la Navidad no estaría completa sin todos los animales que participan y han participado en ella a lo largo de la historia, especialmente los que formaron parte esencial en la primera Navidad. Hay canciones e historias que nos cuentan cómo los animales ayudaron en el nacimiento de Jesús. ¿Fue un burro quien llevó a María y a José en su viaje a Belén? Fueron pastores y sus rebaños de ovejas los primeros en ver la estrella que los guiaría hasta el portal. Y cuando tres hombres sabios decidieron que cruzarían el desierto para conocer al niño que sería el rey de reyes, utilizaron camellos. Dentro del pesebre había ganado que con su respiración calentaba un poco la fría noche. Un gorrión alegraba con su canto a la oscuridad y a la mañana siguiente un gallo fue el primero en anunciar el nacimiento del nuevo bebé, mientras un cuervo voló para dar a conocer la buena nueva en todo el mundo. Pero hay uno que es el animal navideño por excelencia, el reno. Una antigua leyenda de Finlandia cuenta la historia del anciano del invierno que al bajar de las montañas con sus rebaños trajo con ellos la nieve. Pero en las nubes, los renos de Santa Claus vuelan a una velocidad de un millón de kilómetros por hora para poder recorrer el planeta entero visitando las casas de los niños que han sido buenos y premiándolos con un obsequio. Y es por su velocidad que es difícil verlos a simple vista. Sus parientes en la Tierra, en cambio, tan solo pueden correr a una velocidad de 25 o 30 kilómetros por hora, que no está nada mal para un animal terrestre, pero la principal diferencia con sus primos voladores es que a diferencia de ellos, no solo corren un día al año. Los renos en la Tierra migran y recorren distancias de más de 2.500 kilómetros cada año. Así que aunque tengan que correr más rápido y trabajar tan duro, por lo menos solo es una noche en la que los renos de Santa Claus tienen que trabajar. Como San Francisco de Asís decía, la palabra animal viene del latín anima, que significa alma. Hay quien dice que se puede ver los ojos de Dios en la mirada de un animal. Pero cualesquiera que sean tus creencias, no debemos olvidarnos que tenemos una responsabilidad con los animales y con el planeta, que en cada uno de nosotros está la oportunidad de construir un mejor lugar para vivir. Ojalá incluyas en tu tradicional lista de propósitos de Año Nuevo el ser un humano más bondadoso y cuidadoso con los animales. Ellos no pueden defenderse solos y necesitan que nosotros les demos voz. Recuerda, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una persona o de un animal. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. ¡Qué bonito estuvo tu reportaje! Pues es que ya viene la Navidad, ¿no? Y es importante que todos nos acordemos de ello. Es una oportunidad para replantearnos cosas, para ponernos nuevos objetivos y para decir que podemos cambiar el mundo, ¿no? Y además para no regalar animales. Por supuesto, no son juguetes. Y si regala un animal a una persona que es un amante de los animales, que sea un perro que adopte de algún refugio. Así es, y siempre consultándolo primero, ¿no? Porque cambia la vida y la dinámica de la casa a la que va a llegar. Entonces, puede no ser muy bien recibido tal vez por el resto de la familia. Entonces, siempre hay que consultarlo. No es un regalo. Dice Tony Casanova Nocturinos, ¿Me apura cuánto dinero de mi bolsillo he dado para las cirugías tan horribles de la maestra Elbecer? ¡Ay, sí tienes razón! Uy, ¿y si eres maestro? ¡Carlos Soto! Un beso para Pauli que cante Doña Tura. A ver, Doña Tura. ¡Tura! 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 ¡No, no! ¡No voy a estar! ¡Oye, es noche! ¡Ve! ¡Sasa! 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 ¡Ya no tiene harto! ¡Ya no tiene harto! ¡Qué bueno! ¡Me dio que cante! ¡Ya no tiene harto con su estrellita! ¡Por poquito me da cante de seno! ¡Qué bueno! ¡Qué cante de seno! ¡Ya! ¡Miren las estrellitas! Próxima vez que veis estrellitas, ¡arbolazo! ¡Y ahora! ¡Ándale! ¡No, no ve que ahorita el reportaje del señor Beto me dio en el corazón! ¿A usted por qué? Sí, porque me llegó, me llegó al corazón tanto así que mire, todo el día me estuvo fría y fría y le dije, ¡Qué préstame dinero! ¡Qué préstame dinero! Pero, está bien, se lo voy a prestar. Pero a ver, a ver, no le prestaba dinero a Eichel, ¿por qué? Y ahora, ¿por qué sí? Pues porque le voy a prestar, pero bueno, me llegó el corazón, se lo voy a prestar, porque son de buena gente ya. Así, a ver, ¿cómo? ¡Órale! Aquí está. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Pues el dinero que le voy a prestar. Es un papel, eso, Tura. ¿Tú le pediste dinero prestado a esta señora? Pues no, pero si me presto, pues estaría bueno. ¿Por qué? A ver, ¿por qué para hacer un truco invento una historia tan falsa? A ver, pues póngale la cantidad a lo que quiero. Muy millonaria, muy millonaria, muy millonaria. A ver. Unos 200 pesitos. Está bien, está bien. ¿No? No me espanto, no me espanto. ¿Quieres más? No, no, no me espanto. Aquí tengo mi globito que es mágico, ¿no? 200 pesos le pidió Eichel y todavía hace mulna usted. Ayúdata por 50 pesos que no me ha pedido. ¿Y ahorita lo va a convertir en qué? ¿El panchón, lares? No, ¿cómo? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? 200 pesitos. ¿Qué le estoy leyendo? A ver, close up a la mano de Tura, por favor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No, ya se quedó sin aire. Ahí está, ¿no? Ahí está el papelito. ¿Lo ve? ¿Sabes qué? A ver. Ah, el plano así. ¿Lo traídelo? Pues sí. A ver. Ay. A ver, con la mano. Ya se nos cayó y ahora la gente se va a pensar que hay truco. Ándele. No, sí hubo truco. Esto no estaba en el globo, ¿eh? ¡Eso estaba en el globo! No es cierto. ¡Eso estaba en el globo! No estaba en el globo. ¿Qué es eso? Nos averiguamos, yo me lo quedo. Oye, a ver, vamos a cortar y lo vuelve a pegar. Ay, yo creo que no. A ver, a ver, a ver, a ver. Oigan, vamos a un corte. Maestro Beto, ¿vieron que no la quiere llevar a la próxima academia? De hecho, sí. Sí va a haber academia, ¿eh? Estaría mejor que varios de nuestros invitados. No, no. A ver, cante, 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 cante. Cantante. A ver, usted subió a cantar y nos acabó haciendo un truco bastante trinche. Síguese, trinche. Yo no hiciera mis trucos. A ver, cante, cante. Muñequito lindo, de cabellos mía, no. Hermoso, hermoso. Nadie intenta ver la rabia de tu vida. ¡Ya está el guarache! Buenas. Buenas las personas a todos. Guarachito, que ya no te has dado besos de lengua con la doña. Pues no, ya anda muy amarrada la doña y niña. Vamos a hacer para el jueves. ¡Mira! ¡Mira! El jueves, ¿qué va a haber? El jueves, ¿qué vamos a transmitir? A ver, piense, ¿qué vamos a transmitir? El jueves, ¿qué vamos a transmitir? ¿La edición de qué? Los besos de Bésame, Bésame mucho, como si fuera esta noche. ¿La hablé, Héctor? La última vez. Sí, va a estar buenísimo porque he besado a todo mundo aquí en esta mesa alunada. A ti, a ti, Horacio, a Ixchel. Doña Tura no, es la única que no. ¿En serio? Doña Tura no. ¿Le vas? A ver. No, por supuesto que no. ¡Tura! 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 ¡No, pues que no! ¡Bese a la doña! ¡Que no quede incompleto el video! Pero espera. Doña Tura. Usted ha sido tú. ¡Esa ve! ¡Ándale! Pero momento. ¿Quedaría más bonito en tu traje de cómo ya? ¡Ay, no! Porque este es de payasito y va a ser muy orgulloso. ¡No, no le saqué! ¡Ay, payasito, soy maga! ¡Ah, perdón, pensé que eras la payasa! Le voy a decir una cosa que vi ayer y a mí no me hace güey. ¿Qué? Iba yo por un crucero y la veo con este traje que pagó la producción de Nocturninos. Es que echando fuego, que nada más se quemó la boca a usted, a mí Messi, y tenía a su mijito con dos globos en las nalgas pidiendo dinero. Yo, a mí me era igual lo que hagan en su tiempo libre, pero el vestuario que pagó Nocturninos no es para que usted vaya a hacer actos en la calle. No sea envidioso, era para apagar el estanque, la siguiente semana voy a ocupar vestida así para sacarme fotos con Santa Cruz. Oye, que no te viste aquí, tú me dices, atac y la pongo en su lugar, ¿eh? ¡Atac! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! Pero, doña y mini, oigan, la voz México arrasó ayer en la audiencia y ganó una guapísima mujer del equipo de Jenny Rivera. Fíjense nada más, casualmente. Sí, casualmente. Llamada Luz María. Ahí está. Sí es guapa. Una belleza. Que además, con un cuerpazo que nos recordó a Jenny Rivera. Exacto, muy al estilo de Jenny Rivera. ¿Cuál de las dos es Jenny? Ah, ya, bueno. Espérense. Y entonces, les voy a platicar. Resulta que los que todo mundo querían que ganaran eran los hermanitos que Miguel Bosé regenteaban, pero pues como se pasó a morir Jenny Rivera, como dirán mi pueblo. Sí, sí, sí. Que además, el programa, más que la final y la semifinal, fue la segunda parte del funeral de Hagamos Dinero con la muerte de Jenny Rivera en Televisa, ¿no? Totalmente. Especialistas de esos especialistas. Si no ganaba alguien del equipo de Jenny Rivera, la gente se hubiera quejado muchísimo. Ahora, ¿creen ustedes que esta señorita, con tipo tan aristócrata que ganó la voz, y con una voz, no, o sea, ¿esa es la voz de México? O sea, la mejor voz que tenemos, estamos jodidos, ¿eh? Bueno, ¿ustedes creen que esta señorita va a ocupar el lugar de Jenny Rivera? Porque es lo que pretende, yo creo, porque se parecen, es gordas, así, medio vulgar, ¿no? Tipo, o sea, ¿ocupará el lugar físico? Sí. El volumen, el espacio. El volumen, ¿no? El metro cuadrado. Ah, pero podría ser, o sea. Lo que vendría siendo el metro cúbico. El metro cúbico. Sí lo cubre. Sí lo cubre. Pero el talento de Jenny Rivera, no. Ahí, ahí la cuestión. Jenny Rivera lo que tenía a su favor es que era muy auténtica. Sí. Muy auténtica. Y también tenía muchos huevotes, como dije lo otro. O era muy vulgar o lo que sea, pero era muy auténtica. Pero esa señorita nada más fue un clon, un clon pinche de Jenny Rivera. Y esa, bueno, fue el negociador de Televisa, que ya avisaron que va a ver Voz México 3. Pero, a ver, hablando de negocios redondos, el Hobbit, otro negocio redondo, guarache, cuenta. Es correcto, 66 millones de pesos en este primer fin de semana, solamente en México. Solamente en México. Y en un cine. Y en una función. En una función. Es más, en una butaca. Sí, señor, en una butaca. Y 120 millones de dólares a nivel mundial. En los cortos. Solamente en los cortos. Ya saben cómo es el público mexicano que siempre está presente. Tan adivoso. Exacto, en el cine nacional. No, pero en Estados Unidos arrasó el Hobbit. Arrasó. Arrasó el Hobbit. Ya mandó a mi Skyfall al Fall. Bueno, ya soy leyenda que tenía el récord. También lo mandó ya al segundo lugar. Así es que ya está en el primer fin de semana el Hobbit de Peter Jackson. Ya poniendo, digamos que, el tema temblar. Con eso de que ya viene el premio Oscar. Así es que se va a poner. No, no lo van a nominar al Oscar al Hobbit, ¿eh? Yo creo que va a tener su nominación, señor. Yo creo que sí, ¿cómo no? Caracterización, vestuario, vestuario, vestuario. Especial. Sí, algo le van a... Algo le no me encanta. No va a competir para mejor película. Ah, no, bueno. Pero acuérdate que hay muchos Oscars. Muchas categorías. Sí, pero el que importa. El de la mejor película. O mejor director. Mejor director, tal vez. No, 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 no. Voy a ver, ¿ya fuiste a ver el Hobbit? No. Váyala a ver y luego platicamos. No, espérate, van a ver dos más del Hobbit. Hay dos más. ¿Cómo ya? No, bueno, ya están anunciadas que esta es una otra trilogía. Pero espérate, no sabían eso. Ahorita los fans... Que ya va a haber dos más. A ver, Paula, los fans del Hobbit te están diciendo ahorita que qué deja eres. Así están diciendo. Lo siento mucho, pero efectivamente soy una... Oye, espérate. No dije nada. Es la precuela del señor de los años. Lo que Paula... Perdón, fans del Hobbit, discúlpenlas. Sí, ahorita voy a tener así a los Hobbits a por sí. No. Disfrazados. No, no. No supo lo que dijo, señores. Ustedes disculpen. Ahora lo soy. Paula, qué pecado. Todo el mundo sabe... Oye, además oración. ...que iban a ser, fíjate, dos... Pero espérame, yo no soy todo el mundo. ¿Cómo? ¿Qué? Todo el mundo, menos tú, sabe que iba Peter Jackson cuando por fin obtiene el proyecto para hacer el Hobbit. Que se lo quitó a Guillermo del Toro. Que se lo arrebató a Guillermo del Toro. Iba a ser el Hobbit, que era su más acariciado sueño. Iba a ser dos películas. Exacto. Pero cuando ella estaba filmando dijo, esto da para... Tres. Y dos hizo tres. Acá, el varo. Mientras no se acabe como la primera del Señor de los Aquillos, vamos para allá. La diferencia. Pues, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Cómo? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué sí? ¿Qué crees? Que yes, yes, yes. Sí. Te lo aviso, ¿eh? Sí. Mira, y el Hobbit es así de grueso, así chiquitito, y le sacaron tres películas. Así. Así está. Bueno, espera. A las telenovelas horrendas. Te las puedo platicar en un segundo. Así. Así. No, no. Así delgadito. No, no. Por ejemplo, ahí te va. Ahora, esto es abismo de pasión. Ahí está. Amor es verdadero. Ay, las motos del guadache. ¿Las puedo ir tirando? Sí, sí, sí. Claro. ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra telenovela añorita al aire? Ah, no, al aire. Ah, corona de lágrimas. Eso. Así son. Así. Muy bien. ¿Entiendes? ¿Quieres otra? ¿Qué hay? ¿Cuál? Lo que queríamos las mujeres. No, pero, pero, por ejemplo, una importante. Mundo de juguete, ¿cómo sería? ¿Mundo de juguete? Dos. Una histórica, una histórica. La trilogía de las Marías Mercedes de Taría. Esa es muy importante. Ahí te van, espérate. Espérate. Ahí está. Es un tres. María la del barrio. María Mercedes. ¿Y cuál le falta? María del barrio. Ah, Marimar. Marimar. Ahí está. Costeñita soy. Ahí está. Porque Marimar era de agua. Sí, pero, ¡ay, ya! ¡No! Ahí está, ya. ¿Sí me entiendes? Ahí está. ¿Qué? ¿Qué hice? Todo bien, ¿eh? Pues un chorradero. Pero quería que ejemplificáramos. Hay que ejemplificar. Oye, ¿cómo explicas de mundo, eh? Bueno, menos mal que no hablamos de cuna de lobos. No, cuna de lobos sí se cuece aparte porque sí que estaba buena la cuna. Por eso. El iPad. No, no. Oiga, no, pero a ver. Cuéntame, 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 cuéntame Michelle, por favor. Ay, bueno, pues resulta que Adele fue nominada, mi prima Adele, fue nominada a los Golden Globes por su canción en Skyfall, pero con esto convirtió su disco 21 en el más vendido en tiendas digitales en el 2012, desbancando a muchos y además sus dos sencillos, Someone Like You y Rolling in the Deep, también fueron las más descargadas de la temporada. Ay, nada más esa muchacha. Es decir, la nominación al Globo del Oro le dio una empujadita así como de frijoles a Adele. Exacto. Y la convirtió en muy picuda. Que además, creo que uno de los temas más increíbles de cualquier película de James Bond es ese. Sí, sin duda, eh. Es ese y For Your Eyes Only, que interpretó Sheena Easton. Ah, no, no. Live and Let Die de Paul McCartney. Ay, qué gloria. A ver, Paula, ¿qué pasa con esa chiquita tan linda Justin Bieber? Ay, Justin Bieber, bueno, recuerda que, pues, recientemente Juan Manuel Márquez, un knockout, Manny Pacquiao, pum, se fue a la lona, ¿no? Se estoraron buenas noches. Ya no se levantó una pelea épica. Y pues, Justin Bieber en su Twitter, dos días después, publicó unas fotos en donde ponía bromas y cosas, ¿no? Pacquiao en el suelo y entonces decía, pues, despiértate, papá. Y cosas así, ¿no? Se burló en esta burla que además siempre ocurre, sobre todo en los deportes. Pues claro, la botana, la botana. Sobre todo en los deportes. Pues bueno, los siete diputados filipinos, hay siete, porque son siete los que hicieron esta petición así, muy ofendidos. Están que se dan golpes de pecho de una manera, porque están exigiendo que Justin Bieber dé una disculpa pública o lo van a declarar persona non grata filipina. No, bueno, y estás tan preocupado de Justin Bieber. No, bueno, no se preocupen, todo va a estar bien. Porque la próxima pelea de Pacquiao y de Márquez va a ser en Estados Unidos y es que Bieber va a poder verla. Es la quinta pelea de la revancha, va a ser en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Así es que, bueno, tiene 60 mil lugares. Oye, una pregunta, ¿qué se toman tan en serio en Filipinas lo de Mani? Oye, pero está fatal, porque la verdad, imagínate todo lo que se dice cuando un equipo de fútbol pierde, toda la joda, sobre todo en las redes sociales. Escúchame, Pacquiao va a ser presidente de Filipinas en seis años. Bueno, pero no es, pero no tiene nada mejor que hacer. Y es en Adobo actualmente, pero... Pero se da de trancasos en el ring de Vox también, ni modo. Es figura pública y yo sin Bieber ahí sí la voy a pasar a defender. Está haciendo lo que cualquier chiquita de su edad hace chicas de bromas en el internet. Oye, además les ardió, les ardió. Yo creo que lo que pasa es que les ardió que perdieran. La que se ardió aquí es Ejiba Torres. A ver. Qué mala onda, Horacio, tu comentario de que luz ocupa si es que por eso... Bueno... ¡Qué chijo! El telegrama. Mechiba, por favor, tómate un curso de gramática en chinga, dice. Qué mala onda, Horacio, tu comentario de que pone QE, luz con minúscula, ocupara, si es que por eso, por eso junto le dieron el lugar de la voz. Dijiste que solo ocupara el lugar de Jenny Rivera por su físico. Si no fueras un poco más inteligente, te darías cuenta que nosotros... Si no fueras un poco más inteligente... O sea, si fueras, ¿no? Exacto. Si fueras un poco más inteligente, te darías cuenta que nosotros, el público, fue el que votó por ella. Es que lo escribe muy raro. Eso es lo que más decepción... Bueno, decepción ya ni te digo. Me da de las personas como tú. No sé si tengan alguna cinta de medir ahí para que te midan el, la, che, lengua. Oye, ¿tú votaste para la voz? Oye, ¿cómo? No tienes en qué tirar tu dinero, mana. Oye, ¿te parece que es la voz México? Bueno, pues qué bueno. Compra el disco de esta señora cuando lo saque. Porque normalmente, y esto lo dijo una buena cantante, es muy difícil que le... A excepción de Adele, por supuesto, que a las mujeres obesas las graben en las disqueras. Este... Dime en México que cantante obesa triunfa, así vendiendo millones de discos, porque esta es una cantante obesa. Y normalmente en estos realities agarran a los cantantes que ganan como papel higiénico para limpiarse en las temperas televisoras y nunca más los apoyan. Los utilizan para el programa en cuestión. ¿Dónde está el que ganó la voz el año pasado? ¿Dónde están todos los ganadores de la academia? ¿Dónde está Sheila? Sheila, a la que le prometió un disco en Cantando por un sueño. ¿Dónde están todos los que ganaron cantando y bailando? ¿Dónde están? Sirvieron para el propuesto del programa y nada más, ¿verdad? Y por cierto, que como cada pueblo tiene el gobierno que se merece, cada pueblo tiene las telenovelas que se merece. Y la más buscada en la red, en México, fue Abismo de Pasión. Hombre. Sí, esta telenovela preciosa. Que es además el refrito de Cañabral de Pasiones, protagonizada por Angelique Bogier. Novia del Güero Castro. Novia del guapísimo Güero Castro. Esta mujer que se ve que lo quiere porque lo quiere porque eres guapo y joven. E inteligente. E inteligente. Bueno, pues fue la telenovela más buscada en la red. Vamos a un corte y regresamos con Mamamela. Mamamela, ¿de qué nos va a hablar en Chupanual de Carreño, Mamamela? Ay, de la nacada que son los brindis navideños en las oficinas. Por favor, no los hagan. Son nada más el pretexto para que los empleados se pierdan el respeto entre ellos mismos. Ay, Mamamela, usted trabaja de empleada. Mira, no te digo pendejo nada más porque tengo miedo que gobernación nos multe. Pero, ¿cómo te atreves a pensar que yo soy empleada? Yo soy dueña. Y no de una, sino de varias compañías. Ay, miren, por eso, muchachos, les vengo a platicar mi amarga experiencia. Tuve que asistir al brindis de mi compañía de autobuses. Ay, pues, ¿qué pasó? Mamamela que la veo tan preocupada. Ay, pues, es que mis hijos estaban ocupados en otra cosa y tuve que ir yo en representación de la familia. Ay, pero al ver la calidad de gente que tengo contratada, me dieron ganas de despedirlos a todos. Mamamela. Es que no había ni a cuál irle. No sabía quién era más feo si las secretarias, los contadores, los choferes o los gerentes. No, qué horror. Yo nada más al verlos decía... Ay, maldita la obra en que los españoles se mezclaron con los indígenas y crearon esta raza tan horrerita. Mamamela. Mamamela, me purga que usted sea tan racista, fíjese. Y a mí me purga que tú seas comunista, fíjate. Prosigo. Encima de todo, yo tuve que organizar la fiesta y había que darles de comer, de beber, ponerles música y hasta darles regalos. Ay, mamamela, no me diga que no es bonito compartir. Sí, mi amor. Es muy bonito compartir entre... entre iguales. ¿Yo qué? Voy a saber lo que le gusta a esa gente, ¿no? ¿Y entonces qué hizo? Ay, pues mira, de comer tacos de canasta, de beber agua de la llave. Oiganme, si yo no iba a gastar en alcohol, ¿no? Y luego en la rifa, aprovechando que algunos pasajeros olvidan sus equipajes en los autobuses de mi compañía, pues organicé una rifa de ropa vintage. Como que le dio, les bifó la ropa de... ¡Qué poca madre! ¿En serio? Ay, mira, para ellos está bien, se conforman con cualquier cosa. No, 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 no. Ay, no. Pero la desgracia fue que como estaba yo sentada en la mesa de honor, todo mundo estaba mirándome. Y tuve que tragarme esa porquería de tacos de canasta que hay tú. Ay, no. He agarrado una enfermedad que me voy a pasar a despedir, ¿eh? Porque tengo que ir al baño, así que me despido con adiós. ¡Volvemos! A ver, dice Maru Franco, Lachito, ¿dónde están los ganadores de Mira a Quién Baila? Ah, ahí sí no dices nada. A ver, yo no produzco Mira a Quién Baila. El primer Mira a Quién Baila lo ganó Vadir Derbez, que va a grabar un disco con Emilio Estefan y es hijo de Eugenio Derbez. El segundo Mira a Quién Baila lo ganó Adamari López, que tiene un programa matutino en Telemundo. Y el tercer Mira a Quién Baila lo ganó Henry hace apenas cuatro semanas. No sé qué vaya a hacer. Ahora, yo no produzco ese programa ni les prometo nada, pero ahí te digo dónde andan para que veas que no me quedo callado. A ver, Paula, la tragedia de Connecticut. Sí, una tragedia. El viernes pasado, como todos sabemos, Adam Lanza, de 20 años, después de matar a tiros a su madre, fue a la escuela de educación primaria Sandy Hook y asesinó a seis adultos y 20 niños a tiros y después se suicidó. Esto ha vuelto a poner en la mesa de discusión el debate de las armas y la seguridad personal en Estados Unidos, que ya sabemos que hay dos bloques muy divididos. Hay quien defiende a capa y espada el derecho a portar armas para la defensa personal y hay quienes con mucha más lucidez se dan cuenta que esto es un riesgo y que no en la primera vez que ocurre. Esta es una de las tragedias más grandes en la historia de Estados Unidos, tanto que el presidente Barack Obama ya tomó cartas en el asunto o por lo menos lo está intentando, dio una conferencia en donde habló al pueblo norteamericano para decir que tienen que cambiar el enfoque sobre la seguridad personal, que es necesario cambiar y que no puede haber una cultura de posesión de armas, es decir, no se puede superditar la libertad a la muerte de un inocente o de muchos inocentes como ha ocurrido hasta ahora. Y entonces, algunas conciencias, algunas voces están cambiando, por ejemplo, Joe Maschin, quien es parte de la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, que es la asociación que defiende precisamente el poder portar y tener armas, pues ha dicho que efectivamente basta de retórica y que es necesario empezar a tomar acciones porque eso no puede seguir ocurriendo. Hay una cosa, es un gran negocio, un gran negocio la venta de armas y que es lo que más le importa a Estados Unidos, el dinero. Y han criticado que la postura de Obama sigue siendo, sigue siendo tibia respecto a esto, que tendría que tomar acciones y que además ya no tiene nada que perder, ya fue reelegido, así que se ponga a trabajar porque esto cada vez sucede con mayor frecuencia en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, perdón. Dime, Paula, dime. No, que tiene que ver precisamente con la cultura de armas. Bueno, es la segunda enmienda, es la segunda enmienda. La segunda enmienda proviene de la época cuando Estados Unidos era colonia británica. Digamos, cuando se salen los británicos, Estados Unidos lo que hace es poner la segunda enmienda para que en caso de que los británicos vuelvan, se puedan formar rápidamente las milicias. Pero eso hace... Ya pasó, sí, hace mucho tiempo. Pero viven bajo el miedo permanente, porque ellos justamente, como al ser su mayor negocio, tienen totalmente metido en la sangre y en los genes el tema de las armas, de una o de otra manera, por seguridad para los ingleses en un momento o contra los vándalos en ese momento, no importa. O sea, el asunto es que sí está muy metido en la cultura el tema de la violencia y el armamentismo en Estados Unidos y va mucho más allá de tener o no armas en tu casa, sino la cultura en sí misma, la política internacional. Es parte de su ADN. Sí, pero además, las cuestiones de prevención es donde realmente no se están enfocando. O sea, este chico tenía problemas de atención. Además, acaba de salir un niñero que lo cuidaba, que la propia mamá le decía que nunca le diera la espalda a ese niño porque era peligroso. Bueno, si esto lo sabían, ¿por qué no se trataba a este niño? ¿Por qué la mamá tenía armas en la casa? O sea, son cosas que... ¿Por qué la mamá lo llevaba a entrenar? Exacto. Bueno, si quieren entender este sistema, que esto que ya es casi un sistema, vayan a ver, tenemos que hablar de Kevin. O Bowling for Columbine. No, no, pero son dos cosas diferentes. Tenemos que hablar de Kevin. Habla de justamente un asesino de estos, como este chico de 20 años. Bowling for Columbine te explica cómo ha manejado el gobierno estadounidense a su pueblo a través del miedo. Vamos a un corte y volvemos. A ver, ¿qué pasó con el exgobernador Moreira? Pues resulta que Moreira se presentó una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya. Le metió la denuncia a Felipe Calderón Hinojosa. Lo acusa de ser el causante de 100 mil muertos, de 30 mil desaparecidos. Lo llamó orate y borracho. Y al mismo tiempo, Moreira avisó que va a salir del país, que se va a autoexiliar. Va a estudiar un posgrado en el extranjero y va a escribir tres libros, uno de ellos en contra de Felipe Calderón. Pues mira, nada más. ¿Y por qué no se lo dijo todo eso cuando era gobernador y lo trataba y lo recibía como presidente el señor Moreira? Claro, claro. ¿Y no se sumó a las voces que justamente presentaban la queja el año pasado? Sí. No se sumó para nada. ¿Por qué no se sumó justamente a las voces? Porque no habían matado a su hijo. Porque no habían matado a su hijo, exactamente. Y porque Felipe Calderón todavía era presidente. Ahorita ya, como ya no, pues es mucho más fácil. Parece que se quiere convertir casi, casi en un líder social que naturalmente no es. No puede, no puede con sus antecedentes. Ahora, hay una cosa exactamente. ¿Con qué calidad moral? Después de haber dejado el estado de Coahuila como lo dejó, el señor Moreira va a autoexiliarse y escribir un libro denunciando a otro político que no se autoexile. Tan imperfecto como él. Que se los escriba en Coahuila. Exacto. Que lo escriba en Coahuila. No, lo que pasa es que además tiene problemas con el hermano que es el gobernador. No tiene una buena relación. Fíjate nada más. Qué terrible, ¿no? Pero bueno, tenemos que despedirnos mañana en vivo, martes, nocturnino. No le cambia. Adiós. ¡Bravo! 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 No, 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 no. No, 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 no.